Música Esta noche nuestro hermano José Luis va a estar a cargo de la clase, ya cuando le den a YAL Bueno, buenas noches, mientras empezamos Bueno, buenas noches a todos los aquí presentes y que nos escuchan por alguna de las redes sociales o nos ven, sean bienvenidos Es como ya lo dije en la ocasión anterior, de verdad es un privilegio estar aquí para hablar algo de lo que escuché a un predicador Lo que yo considero después de revisar la palabra de Dios, la Biblia, que son cosas que es necesario recordar Quizá algunos ya las conozcamos, quizá algunos ya hayan leído estos pasajes, estos libros Pero de verdad que es diferente cuando uno se aboca a escudriñar o verlos un poco más a fondo Antes de empezar le voy a pedir, me acompañen para hacer una oración Entonces inclinamos nuestro rostro Señor, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Estas palabras son para darte a ti la gloria, Señor Gracias Padre, en esta noche yo te doy porque permites que esté hoy aquí delante de mis hermanos y en las redes sociales Para hablar acerca, Señor, de las cosas que tú pusiste en la mente de Pedro, Señor Y de Judas y de Juan, Señor Para prevenir de tantas situaciones negativas y sucias que se estaban dando en las iglesias En aquellos tiempos cuando hubo persecución de todos los cristianos Cuando ya se adoptó ese nombre, Señor Y ahora yo te pido, Señor, que venga revelación tuya a nosotros Para ver que de todo aquello que en esos tiempos sucedió, también lo estamos viendo en esos tiempos Y que después de revisar lo que está escrito en tu palabra Podamos tomar conciencia, no caer, no ser presa de aquellos falsos maestros De aquella gente que a veces se acerca a las iglesias con el único motivo de alcanzar fama Tener reconocimiento personal para un beneficio, Señor, en lo económico o en diversas formas Pero que al final, Señor, como está escrito, Señor La verdad sale a la luz y ellos son expuestos públicamente y traídos, Señor, a vergüenza delante de todos Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, a través de estas palabras Que nos muestre la verdad que ya nos ha hecho libre en un tiempo Y que podamos seguir siendo así Y para que nuestra fe nunca decaiga y alcancemos la promesa de salvación y vida eterna Para estar por siempre a tu lado, Señor Gracias yo te doy esta noche En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Te voy a pedir, me acompañan a leer la segunda carta de Pedro Vamos a leer ahí en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 Nos dice, para honrar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Una fe igualmente preciosa que la nuestra Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Y en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de los cuales nos ha dado preciosas garantías Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor Porque si estas cosas están en vosotros y abundan No os dejarán estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados Por lo cual, hermanos Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas no caeráis jamás Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Si revisamos estas palabras Vamos a encontrar quizá algo De lo que nosotros personalmente hayamos vivido Los que estamos aquí Y los que siguen estas enseñanzas Está muy claro Que estamos Porque queremos conocer más del Señor Para acrecentar nuestra fe ¿Cuál es la promesa máxima que Dios tiene para nosotros? Estar un día En su presencia Estar un día en el Donde ya no hay dolor Donde ya no hay tristeza Donde ya no hay sufrimiento Donde podremos gozar y disfrutar Estar alabándole por siempre junto con todos los ángeles Al que nos dio la vida Y aquí a través de esta carta Pues Pedro está haciendo algo importante Le está recordando a los cristianos de aquella época Que no se olviden De donde viene la fe, la esperanza Y que a través de esta fe y esperanza ¿Qué es lo que se va a tener? La salvación y la vida Que estén presentes A través del conocimiento de la palabra Día con día En la búsqueda del Señor Para estar fuertes Y no ser presa fácil De todos los engañadores Al estar leyendo Algunos comentarios de esto Es cierto Lo que estamos viviendo en nuestros días Es muy semejante a aquello Porque si escuchamos en otras clases Oíamos de que Algunos de los apóstoles Estaban muy preocupados Pablo mismo De todo lo que estaba ocurriendo Fuera de las iglesias Que era la persecución A la que ya estaban siendo sometidos Por parte de las autoridades Del imperio romano Pero a través de estas cartas Que vamos a ver Y ya Timoteo También lo hacía ver Que era un tiempo muy peligroso Porque ahora el peligro No venía de afuera Ahora el peligro estaba Dentro Porque se habían inmiscuido Gente con ideologías diferentes Algunas contrarias Algunos hasta decían Que el Señor Jesucristo Pues no había resucitado Que él había muerto Como cualquier ser humano Y que alguien había Se robado el cuerpo Entonces Son herejías Que estaban dándose Dentro de las iglesias Falsas enseñanzas Porque había gente Que estaba conviviendo Con los cristianos En las sinagogas En las iglesias Que ya se empezaban a formar Pero que Iban Llegando sigilosamente Y poco a poco Se iban adentrando Hasta que llegaban A ocupar un lugar Dentro del gobierno De la iglesia Para buscar solamente Su beneficio personal ¿Cuántas historias Sabemos A través de las noticias Que se han dado Casos como estos? De gente que ahora Pues la No solamente Dios Sino el mismo gobierno De Humano Los está juzgando Por delitos En diferentes órdenes Por enriquecimiento Ilícito Por abuso De otras maneras Pero Este escrito Y ya Dios mismo A través De algunos De los Escritores De las diferentes Cartas Mencionó Jesús mismo Le dijo Que algunos Que era mejor Hubiese sido mejor No haber conocido De Dios Porque La paga Sería Tremenda Y sabemos Algunos personajes Bíblicos Que al estar En contra O dando Falsas enseñanzas Y buscando El beneficio Personal ¿Cuál fue Su final? ¿Cuál fue Su final? Muy triste Y en la vida real Podemos encontrar Ejemplos Iguales En la actualidad Podemos encontrar Algunos casos En los que Los que se dicen Líderes Han abusado De cosas Humanas Han llevado A las congregaciones A situaciones Nada gratas Para el Señor Pero hasta Donde han llegado Hasta encontrar La muerte Al revisar Algunas situaciones En lo personal Si veo que Es mejor Estar En el camino Del Señor Como en su palabra Dice Es mejor Estar un día Con Él Que Emil Fuera De sus caminos Porque en lo personal Yo no nací En una familia Cristiana Yo crecí Pues no solo Pero desde los 14 años Mi vida Siempre estuvo Fuera Fuera de casa Pero siempre he dicho Gracias a Dios Que me permitió Conocerle Cuando nuestros Hijos Empezaron a Crecer En la adolescencia Y tuvimos La fortuna De guiarlos Por los caminos Del Señor Y que ahora Pues yo Lo único Que siempre Yo digo Todas las mañanas Y al anochecer Por lo menos Antes de dormir Gracias Señor Como hace rato Escuchábamos No tenemos más Que decirle Gracias Dios Porque a través Del sacrificio De la sangre Derramada De Dios Jesucristo Nos ha limpiado De todo pecado Nos ha limpiado De tantas Situaciones Que Cada uno De nosotros Tenemos un pasado No tan limpio En muchos casos No venimos De familias cristianas Desde que nacemos Hemos conocido Al Señor Ya A cierta edad Yo lo conocí Ya Ya casado Ya Grande Aunque mi madre De Soltero Me Trató De Demostrar Las bondades Del Señor Pero Es uno Joven Cree Que La vida No es así Es tiempo De disfrutar En En esta Carta De Pedro Él se aboca En la segunda En la segunda Carta A Darnos Ciertas Advertencias ¿Qué pasa Con nosotros Como humanos Cuando alguien Nos dice Que no Hagamos O que tengamos Precaución De hacer Ciertas Cosas Muchas Veces Solo nos Quedan Dos Caminos Obedecer O Ser Rebelde Pero ¿Cuál Es La Lo que Obtenemos Al final De cuentas Yo recuerdo Cuando Yo Ingería Bebidas Alcohólicas Mi esposa Me decía Eso te va A hacer Daño Pero es Que es Un ratito Y Y te Vas a A poner Mal Y mañana Cómo vas A estar Dice Sí Pero se Me quita Se me Pasa Pero En Algunas Ocasiones Yo veía Una ocasión Que yo Acompañé A mi esposa A llevar Al médico A mi suegra Que en paz Descanse Y el médico Le preguntaba ¿Qué había Hecho Porque Sus pulmones Que actividad Había tenido Porque Sus pulmones Estaban Totalmente Mal Dice ¿Usted fumó? No Yo nunca fumé Pero ella Mucho tiempo Cocinó Con leña Entonces El humo De la leña Le fue causando Un terrible daño En sus pulmones No fue la causa De su muerte Pero sí Al paso del tiempo Le causó Mucho daño Entonces Hay situaciones Como esas Que a veces Nos advierten ¿Qué pasa Cuando Aquí Escuchamos En carretera O en las calles El sonido De una ambulancia ¿Qué tenemos Que hacer? Pararnos Hacernos a un lado Para que pase Pero Yo creo que La mayoría Nosotros somos De países hispanos Donde Eso no sucede No sucede Si va Una ambulancia Con urgencia Queriendo pasar Hay gente Que no la deja O si la deja Pasar Enseguida Se va atrás Porque también Quiere llegar Pronto A su destino Y estamos En contra De ciertas Reglas Estamos en contra De situaciones En las que Podemos poner En peligro La vida De nosotros Y de alguien Más Entonces Aquí Pues podemos Ver Cómo Pueden ser Muchas Muchas Las advertencias Que nos hagan Pero también En muchos casos No Las obedecemos No las tomamos En cuenta Llegamos A A vivir Situaciones Muy desagradables He visto A veces Con el nieto Menor Le gusta ver Videos Él dice Videos chistosos De gente Que Sufre Alguna situación Complicada Algún accidente ¿Por qué Razón Se ven Este tipo De cosas Porque No se hizo Caso A ciertas Advertencias Entonces Pedro A través De sus Cartas Es lo que Buscaba Advertir A los Cristianos De todas Esas Falsas Doctrinas De todos Esos Falsos Maestros Y Siempre Hemos Dicho Con mi Esposa Tenemos Aquí Tres Años Ya O ya Casi Tres Años Pero Decimos Que Estamos En Una Iglesia Donde Se Predica Lo que Es La Sana Doctrina Y Que Gracias Gracias a la Labor Que el Pastor Arel Y ahora El Pastor Ulises Desarrollan Pues nosotros Estamos Con un Enfoque Correcto Hacia Lo que Dios Quiere Que suceda En nuestras Vidas Lo único Que nos Falta A nosotros Es Obedecer Obedecer Porque Es Cierto Nos Dice Que es Bueno Leer Orar Todos Los Días Y hace Rato Estaba Escuchando Como no Estuvimos Aquí El Domingo Estábamos Escuchando Algo De la Predicación Del Pastor Arel Y Decía Bueno Quienes Tienen Sus Amigos Sus Compañeros De Ministerio De Milicia Dice Por lo Menos Que en Casa Tanto El Esposo Con La Esposa Sean Compañeros Entre Sí Y Que lo Hagan Algo Que yo Ya En una ocasión He Comentado Algo Que Aprendimos Cuando Empezamos A ser Cristianos Que Oráramos Por Nuestros Hijos Grandes O Pequeños Cuando Todavía Estaban En Casa Que Se Orara Por Ellos Aunque Ya Estuvieran Dormidos Y Realmente Es Algo Que Trae Paz Paz Tranquilidad Y gozo En el Corazón Al ver Las Actitudes De Ellos Que Si Decimos Es Algo Sobrenatural Cuando El Niño Está Dormido Pero Todas Las Profecías Que Se Pueden Dictaminar Sobre Sus Vidas Y Que De Una Manera Sobrenatural Se Pueden Ver Los Resultados Cuando Ellos Van Creciendo Llegando A Ser Grandes Es Cuando Se Ven Los Resultados De Aquello Que Se Sembró En Sus Vidas El Domingo Platicábamos Con Dos Hijos Y Les Decía Eso Tengan Cuidado Tengan Cuidado Porque Cuiden Vean Bien A Sus Hijos Pero Sepan Que Hacen Inclusive Cuando Supuestamente Ya Están Dormidos Por Que Razón Porque Ya siendo Adolescentes O Casi Jóvenes Se Duermen O Meten A su Recámara Pero En Verdad Están Dormidos O Que Están Haciendo Sobre Fortalezcan Que Nos Instruyan Y Que Nos Hagan Vivir De Una Manera Mejor Los Que Tengan El Libro Si Me Acompañan Ahí En La Página 429 Hablando De Estas Cartas Segunda De Pedro Judas Y La Carta 1, 2 y 3 De Juan Que Nos Dice Que Las Evidencias Que Sobreviven Relativas A La Vida De La Iglesia Correspondientes Al Final De La Cuarta Década Del Primer Siglo Testifican Que Las Iglesias Estaban Desgarradas Por Herejías A La Vez Que Separadas Por Sismos Sismos Que Eran Conflictos Entre Sí Que Las Dividían Y Las Llegaron A Destruir Ocurrían Extravíos Del Camino De La Verdad Y Se Necesitaba Una Constante Vigilancia Si Los Cristianos Habían De Guardar Pura Su Fe El Surgimiento De Las Falsas Doctrinas Ni Era Nuevo Ni Sorpresivo La Controversia Judaizante Que Comenzó En Antioquía Y Que Hostilizó A Pablo En Todo El Ámbito De Su Ministerio Servía De Heraldo A Muchos Otros Errores Que Habían Existido Ya En Iglesia Entre Los Corintios Estaban Los Que Decían Que No Había Resurrección De Muertos Los Que Caían En El Error Probablemente Se Creían Cristianos Y Sentían Que Su Negación De La Resurrección Física Era Cosa De Mínima Importancia Pablo Sin Embargo Demostró Que Afectaba Al Mero Corazón De La Fe Cristiana Cuando Erigió Su Discurso De Despedida Mileto Dijo A Los Ancianos De Éfeso Que Después De Su Partida Entrarían Lobos Rapaces Que No Perdonarían Al Rebaño Y Que De Entre De Ellos Mimos Se Levantarían Hombres Perversos Que Atrearían Tras De Sí Numerosos Discípulos Esto Lo Podemos Ver En La Vida Común En Cuántas Ocasiones Alguien Que Busca Un Beneficio Personal Se A Otra Persona Que Actúa A A A De Man Ingenua Y Lo Lleva Y Cuando La Otra Persona Se Da Cuenta A Veces Ya Es Muy Tarde Está Cayendo En Situaciones Negativas A Veces La mayoría De Los Que Son Adictos Es Por Dicen Algunos Por Curiosidad Por No Quedar Mal Con Los Amigos Empezaron A Probar Algo Y Al Rato Ya No Se Pueden Salir En Ese Tiempo Sucedía Algo En Las Iglesias Y Estas Cartas Están Dirigidas Para Que Estén Al Pendiente Los Que Ahí Viven Los Que Se Congregaban En Esas Iglesias Y Que Pues Ellos Se Se Cuidaran De Este Tipo De Intromision De Estas Personas Que Se Acercaban Con La Única Finalidad De Obtener Un Beneficio Personal Nosotros Mi esposa Y yo Siempre Decimos Donde Vamos A Estar O Donde Estamos Nosotros En Una Iglesia O Con Quienes Estamos Inclusive Viviendo En La Actualidad Donde Dios Nos Lleve No Donde Nosotros Queramos Si Obedecemos La Palabra De Dios Podemos Ser Una Iglesia Muy Pequeñita Algo Que Yo He Dicho Y Ahora Ya Poco A Poco Ya Se Me He Quitando Esa Mentalidad A veces Escuchamos Praticaciones Allá De La Iglesia Donde Estuvimos Casi Veinte Años Y Vemos Que En La Actualidad Tienen Campus Como Ahora Se Acostumbra Tienen Campus Aquí En Estados Unidos En Dallas En Orlando Tienen Campus En La Habana Tienen Campus En Caracas Ahora Ya Quiere Abrir Campus En España Y En La Ciudad De México El Pastor Que Creó Los Campus No El Que Fundó La Iglesia Es El Hijo Del Pastor Que Fundó La Iglesia Hace 38 Años Ya No Están En Morelia Ahora Ya Se Cambiaron A Vivir A Otra Ciudad Que Ese Campus Ahora Es Mucho Más Grande Que La Iglesia Donde Nació Y En Total No Sé Exactamente Cuántos Sean Pero En Total Son Más De 10 Mil 15 Mil Miembros Pero No Nos Importa Estar En Ese Lugar Nos Importa Estar Donde Dios Nos Lleve Y Donde Podamos Nosotros Ayudar En Algo Para Que Su Palabra Siga Expandiendo En La Página 430 En El Segundo Párrafo Dice Cinco Breves Cartas La Segunda De Pedro Judas 1 2 Y 3 De Juan Fueron Escritas Para Resistir Estas Tendencias Hacia Las Falsas Doctrinas Dentro De La Iglesia Sus Bosquejos Nos Demostraran Que El Espíritu De Ellas Era Positivo Más Que Negativo Reflejaban Los Peligros De La Época Que Acechaban A La Iglesia Tanto Por Medio De La Sutil Infiltración Del Paganismo En Su Pensamiento Como Por El Ataque Frontal De La Persecución Externa Si Los Errores Que Estas Epístolas Procuraban Combatir Pueden Identificarse Con Los Que Aparecen En Las Obras De Los Padres De La Iglesia Es Asunto Sujeto A Debate ¿Por qué Dice Esto? Porque Algunos Dudaban Y Empezaron A Surgir Escritores Sobre Todo Judíos Que Ponían Tela De Juicio Muchas De Las Cosas Que Estaban Escritas Hace Tiempo Escuchaba Una Persona Que Nos Preguntaba ¿Por qué No Se Reconoce El Libro De Enoch Y Otros Libros Que Son Apócrifos Dentro De La Biblia Evangélica Y Bueno Pues Estábamos Explicando Es Que No Es Si Yo O Alguien De Los Que Tengamos La Posibilidad De Acceder A Es Esa Fue Una Decisión De Acuerdo A Ciertas Características Que Deben Reunir Los Libros Porque Se Notan Que No Son Inspirados Por El Espíritu Santo Fueron Escritos De Acuerdo A Pensamientos Humanos Y Si A Vivencias Experiencias Pero No Inspirados Por El Espíritu Santo Ahí Más Adelante Nos Dice Que Algunos Por Ejemplo Han Visto En Los Escritos Juanino La Denunciación Del Docetismo Que Es Esto Una Herejía Que Enseñaba Que Cristo No Era Históricamente Real Sino Algo Como Un Fantasma A Modo De Ser Humano Que Aparecía Para Desaparecerse Esto Totalmente Errón Sabemos Dios Dios Mismo Se Hizo Hombre Vino Y Permitió Que Su Hijo Mismo Muriera En La Cruz Para Con Su Sangre Limpiar De Todo Pecado Y De Toda Maldad Pero Sabemos Que Vendrá En Una Segunda Ocasión Para Estar Aquí Primero Le Llevar A Su Iglesia Y Luego Reinar Por Mil Años Para Después Ya De Eso Darse Por Punto Final A Lo Y Nos Dice También Que El Error Como La Humana Naturaleza No Varia Mucho A Través De Los Siglos Fíjense Esta Frase Me Llamó Mucho La Atención Los Letreros Cambian Pero Los Engaños Persisten Al Menos Yo No Soy Partícipe Ya Una Ocasión Lo He Comentado De Las Denominaciones En Las Iglesias Porque ¿A quién Servimos Todos Todas Las Iglesias A Dios Y Solo Hay Uno Lamentablemente Pues Hay divisiones Porque Cada Quien Lo Maneja A Su Manera Y Yo También Aquí Lo He He Tocado Ver A Gente Líderes En Algunas Iglesias Pues Ese Es Su Trabajo Y No Quieren Perder Por Eso No Quieren Se Resisten A Unirse A Otras Iglesias Y Ser Una Sola Pero Bueno Pues Eso Ya Yo Siempre Digo ¿Quién Se va a encargar Al final De todo Esto De Juzgar Solo Dios Dios Es el Que Tiene La Última Palabra Bueno Aquí Nos Dice Que Por tanto Estos Libros Individualmente Deben Considerarse En su Propia Escena O sea Los Libros Que Son Apócrifos Las fechas Que Y También Los Actuales Los Que Estamos Estudiando Es De acuerdo A Lo Que Se Estaba Dando En Su Momento En Su Tiempo De Acuerdo Eso Fueron Escritos Las Fechas Que Les Corresponden Son Un Tanto Inciertas Pero Sin duda Alguna Todas Corresponden En La Algunos Dudan De Que Haya Sido Escrita Por Pedro Pero Pues Revisando La manera En Cómo Fue Escrita El Lenguaje Utilizado La Los Datos Que Contiene Que En Algunos Casos Son Autobiográficos Entonces Nos muestra Que Quien La Escribió Fue Pedro Porque En Una De De Los Versículos Habla De Que Su Final Estaba Cerca Como Todo Ser Humano Pues Iba A Morir Dice Pero Yo Ya Sé Jesús Mismo Me Lo Planteó En Que Yo Iba A Morir Siendo Perseguido Por El Hombre De Acuerdo A Mis Creencias Pero Eso No Fue Motivo Para Que Él No Escribiera Todo Esto Y Buscara Seguir Siempre Las Enseñanzas De Jesucristo Yo Creo Que Todos Sabemos Que En La Iglesia Tradicional Pedro Es Considerado Como El Padre De Esa Iglesia Como El Fundador Pedro Su Significado Es Roca Pero No Es Jesucristo Es La Roca Roca Fuerte Pero En Otra Iglesia Consideran Que El Significado De La Palabra Pedro Lo Toman En Cuenta Como El Iniciador De Esa Iglesia Y Algunos Tienen Por Costumbre Una Frase Que Dicen Para Llegar Al Cielo San Pedro Tiene Las Llaves De Entrada Y No Las Llaves No Hay Ninguna Llave Solamente Entregando Nuestra Vida A Jesucristo Y Buscando Y Conociéndolo De Él Y Siendo Fieles Y Obedientes A Sus Mandamientos Podemos Heredar El Reino De Los Cielos Así De Que Bueno Pues Estamos Revisando Esta Carta Y De Cómo Nosotros Podremos Llegar Hacer Algo Importante En la Vida Cristiana Porque Retomando Algunas Palabras Repito Del Pastor En la Predicación El Domingo Que Es lo Que Nos Dice Cuál Es Nuestra Misión En Esta Tierra Al Haberle Conocido Aceptado A Jesucristo En Nuestro Corazón Ahora Cuál Es Nuestra Misión Hacer Discípulos Aquí De acuerdo A lo que Él decía De salir Y Predicar Y eso Aquí No se lo Vemos Más Complicado No Mi esposo Y yo Pues no Hablamos Inglés Entonces A veces Platicar Con algunas Personas Se nos Dificulta Y A veces Cuando Nos Hemos Encontrado Hispanos De verdad Están Con un Corazón Endurecido Creyendo Que Aquí La vida Es Dicen Para disfrutarla Disfrutarla Pero yo Digo Siempre De una Manera Equivocada Porque Se puede Vivir Disfrutando La vida Inclusive Estando En fiestas Yo Ahora Digo Cuando veo A la gente Que ya Está dominada Por el Vino Le digo Ahora me Toca reír A mí Tal vez Un tiempo Se rieron De mí Ahora me Toca Reír A mí De las Cosas Que a veces No están Conscientes Ya De lo que Están Haciendo Y hacen Cada Barbaridad Reír En el Sentido Que a veces Son situaciones Cómicas No porque Me ría De ellos Como personas Sino por Las Situaciones Que se Dan Entonces Pedro Fue Fiel Recuerden Que Pues él Le dolió En su Corazón Haber negado A Jesús Tres Veses Después Pues se Arrepintió Y Le declaró A Jesús Que si Era Amado Y Pedro Es de los Que más Cercanos Siempre Estuvieron A Jesús En Si Revisamos También El libro Nos dice De que Pedro Hay Idea De que Pedro Sea el Autor De esta Epístola ¿Por qué Algunos Dudan? Porque dice Que hay Mucha Menor Evidencia De la Que existe Acerca De la Tradicional Paternidad De cualquiera De los Otros Libros Del Nuevo Testamento Recuerden Que muchos Libros Y Epístolas Al principio En la Salutación Decían Los autores Quienes Eran Y a Quien Eran Dirigidas Estas Cartas Y En En Esta Otra En El De Pedro No Dice Que Es Él Y En La Si Revisamos Cómo Empezó La La Carta Que Dijo En El Capítulo Perdón Capítulo Uno Y Versículo Uno Que Fue Lo Que Dijo Dice Simón Pedro Aquí Si Él Nos Está Dando La Idea De Quien Es Simón Pedro Siervo Y Apóstol De Jesucristo A Los Que Habéis Alcanzado Por La Justicia De Nuestro Dios Pero Si Ven Que No Tiene Un Destinatario Directo No Dice A Una Iglesia O Algunas Personas Como En El Libro De Hechos Si No Es A Los Creyentes En General A Quien Lo Lea No Es Señalando A Alguien Pero Si Su Intención De En Esta Carta Es Pues Advertir De Todo Lo Que Se Estaba Infiltrando En Este Tiempo Así De Que Pues Ahí En El Libro Regresamos Allá Al Libro En Esa Página Que Nos Dice Que Ninguno De Cuales Puntos De Parecido En Ella Esto Que Está Manejando Un Escritor Uno De Clemente La Segunda De Clemente Y La Didache Le Decía Que Hay Libros Que En ese Tiempo Se Estaban Divulgando Como Cosas De Dios Y No Eran Así Sino Que Fueron Consideradas Como Herejías Por Todo Lo Que Ellos Predicaban Eusebio Cita Orígenes Diciendo Que Pedro Ha Dejado Una Epístola Indisputada Suponemos Que También La Segunda Fue Dejada Por Él Aunque En Esto Existe Cierta Duda Ninguna Duda Cabe De Que Orígenes Conocía La Existencia De Esta Carta Y Lo Que Dice No Implica Necesariamente Que Él Desechara Su Genuinidad La Conclusión Perfecta Que Legítimamente Puede Deducirse De Su Dicho Es Que Pedro No Era Generalmente La Segunda De Pedro No Era Generalmente Aceptada Por Toda La Iglesia Sin embargo ¿Por qué No Era Aceptada Por Toda La Iglesia Porque Algunos Estaban Haciendo El Acaso A Las Herejías Que Se Estaban Infiltrando En Las Iglesias Entonces ¿Qué Pasa Cuando Alguien Empieza A Ver Uno De Nuestro Hijo El Menor Él Ayuda A un Pastor En Una Iglesia Ahí En México Y Él Si Nos Dice No Vean Tantas Predicaciones De Diferentes Pastores ¿Por qué? Porque Algunos Puede Ser Que En Lugar De Hacerlos Crecer Que Les Fundan Un Conocimiento Verdadero Empiecen A Crear En Ustedes Dudas ¿Sí? Acerca De Porque A veces Viene El Confrontar Lo Que Un Pastor Dijo Con Lo Que Dijo Otra Pero Otro Y Otro Más Y Otro Más Y Algo Muy Cierto Que Nos Decía Un Pastor Amigo No También Están Buscando Algo Que Muchos Hacen Escuchan Una Palabra Y Dicen Si Es Cierto Esto Es Verdad Pero No Van A la Biblia Nada Más Lo Que Escucharon O Ven Escuchan Una Predicación Tienen Mucho De Razón Y Son Personas Que Están Fluctuando De Acuerdo A Lo Que Escuchan Ven Se Van Pero No Ven Lo Que Es La Palabra Algo De Lo Que Yo Siempre He 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 Hago Mis Anotaciones Esté Donde Esté Asista A la Iglesia Que Asista Y Después Con Mi Esposa Revisamos Si Si es Cierto Lo Que Dijo No Es Cierto En Una Ocasión Lo Decían Son Abraham Busquen Por Favor En Hechos 29 Hechos 30 Cierta Cita Y Toda La Congregación Empezó A Buscar No Existe ese libro Pero A veces No Conocemos Bien Lo Que La Biblia Y Empezamos A Buscar Y Nos Dejamos Llevar Nada más Por Lo Que Dicen Entonces Aquí Cuál Es El Consejo De Acuerdo Lo Que Escuchemos Tomemos En Cuenta Siempre Buscar Si En Verdad Eso Va De Acuerdo A La Palabra De Dios Aquí Más Adelante Nos Dice Que Con Toda Seguridad La Segunda De Pedro La Epístola Segunda De Pedro No Es Anónima Y Los Datos Biográficos Que Contiene Concuerdan Con Pedro Habla Sintiendo Que Sus Viejos Pecados Han Sido Perdonados ¿Cuál Fue Para Él El Pecado Más Grande Que Cometió ¿Cuál? Él Consideraba Que El Pecado Más Grande Había Sido Negar A Jesucristo Tres Vez Esta Carta Hace Alusiones Claras De Su Próxima Muerte Ahí Está En Uno Trece La Cual Cristo Mismo Predijo Está En La Catorce Si Quieren Regresemos A su Biblia En La Primer Capítulo Pero En El Versículo Doce Y Trece Dice Por Esto Yo No Dejaré De Recordarles Siempre Estas Cosas Aunque Ustedes Las Sepan Y Estén Confirmados En La Verdad Presente Pues Tengo Por Justo Que En Tanto Que Estoy En Este Cuerpo El Despertaros Con Amonestación Sabiendo Que En Breve Debo Abandonar El Cuerpo Como Nuestro Señor Jesucristo Me Ha Declarado Él Estaba Consciente Que Ya No Estaba Tan Joven Y Que Se Iba Ya Pronto Tal Vez Iba A Morir También Yo Procuraré Con Diligencia Que Después De Mi Partida Vosotros Podáis En Todo Momento Tener Memoria De Estas Cosas Porque No Nos Hemos Dado Con El Poder Y La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Siguiendo Fábulas Artificios Sino Como Habiendo Visto Con Sus Proprios Ojos Su Majestad Recuerden Pues Que Pedro Convivió Con Jesucristo Y Por Eso Estas Palabras Para Aquellos Que Dudaban De Que Era En Verdad Que Esta Carta Fue Escrita Por Él Pues Ahí Está La Respuesta Dice Que Él Cita La Transfiguración Como Un Suceso Inolvidable En La Vida Del Autor Y De Sus Colegas De Los Que Estuvieron Presentes En La Transfiguración De Jesús Menciona Una Previa Epístola Enviada A Los Mismos Destinatarios Esos Destinatarios También Habían Recibido Cartas De Pablo Las cuales Pedro Había Encontrado Difíciles A Las cuales Sin embargo Reconoce Como Escrituras Están En Segunda De Pedro 3 15 y 16 Si No fuera Por La frase De Intimidad Nuestro Amado Es la Que Da Idea De Que En Verdad Fue Pedro Quien Escribió Esta Carta Esta Última Alusión Requiriría Una Fecha Más Tardía Para La Segunda Epistola De Pedro Ya Que Presupone Que Las Cartas Paulinas Estaban Escritas Ya Y Estaban En Circulación En Las Iglesias El Escritor Trata A Pablo Como Su Igual Respetado Contemporáneo No Como Un Santo Canonizado Perteneciente Al Pasado Entonces Aquí Él hace Énfasis De Pablo Como Un Apóstol Porque Vemos Que En Muchas Ocasiones Cuando Alguien Lo Que Hace La Iglesia Tradicional Cuando Alguien Considera Que Tivo Una Vida Ejemplar Libre De Muchas Cosas Buenas Perdón Malas No Cayó En Tantas Situaciones Pecaminosas Lo Canonizan Le Atribuyen Milagros Y Más Cosas Y Lo Canonizan Y Ahora Ya Son Sacros Y Bueno Nosotros Conocemos Una Pareja Que El Principal Motivo De Sus Diferencias Es De Que El Hombre Quiere Buscar De Dios Y La Mujer No Porque Iba A Ser Monja Entonces Ya No Abandona Esas Creencias Y Siempre Están Discutiendo Siempre Están Peleando Y En base A eso Nunca Se ponen De Acuerdo En Cómo Llevar Su Matrimonio Pero Bueno Esto Es Algo Que Eso No Sucede En Esta Iglesia Aquí No Pasan Ese Tipo De Cosas Hay 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 una Marcada Diferencia De Vocabulario Eso Sí Y De Estilo Entre La Primera Y La Segunda De Pedro La Segunda Epístola Está Escrita En Un Difícil Y Desgarbado Griego Quizá Para Escribir Le Empleó A Un Diferente Emanueso Posiblemente Pedro Mismo Lo Escribió Si Recuerdan Pedro Fue Un Hombre Que Jesús Encontró Y Que Era Pescador No Lo Mismo Si Fue Instruido Por Gamaliel Pero Pedro No Entonces Amanuense Quiere Decir Escritor La Ayudante En Unos Pasajes De La Biblia Habla De Los Pariseos Y Escribas Que Eran Los Que Redactaban Todas Las Cosas En Esas Iglesias Aquí Utiliza La Palabra Amanuense Que Es Lo Mismo Que Escritor Y Recuerden También Una Cosa Que Los Escribas Porque Si No Que Se Fundamentaban Para Poder Escribir Escribir Las Cosas Que Sucedían En Sus Iglesias Así También Ahora Aquí Nos Dice Que Posiblemente Pedro Utilizó A Un Escritor Diferente Que El De La Primera Carta Por Eso Hay La Diferencia En Cuanto Al Vocabulario Que Fue Empleado Esto Se Los Digo En Forma Personal Me Tocó En Varios Casos Asesorar A Diferentes Personas Para Escribir Documentos Y Cuando Lo Recibía Alguna Persona Luego Venía Esa Otra La Quien Yo Le Había Asesorado Y Me Decía ¿Me Puedo Hacer Otro Documento Igual? ¿Por Qué No Te Fijaste? Dice Sí Pero Yo No Sé Utilizar Las Mimas Palabras Y La Persona Que Recibió La Carta Dijo Que Estaba Bien Todo El Vocabulario Que Se Utilizó Bueno Pues Me Tocaba Ayudarles Nuevamente Hacer Hacer Ese Tipo De Cosas Bueno Así Es De Que Más Adelante Nos Dice Algo Muy Importante La Epístola No Tiene Traza De Herejía No Existe En Ella Nada Que Pedro No Hubiera Podido Haber Escrito Y No Contiene Detalles Biográficos De Mero Adorno Fácilmente Imaginativos Como Tantos Escritos Apócrifos Tienen Dice Entonces Que Se Tratará Como Algo Genuino En Atención De Que Faltan Pruebas Decisivas Para Calificar La Despuria O sea De Que No Era Verdad O Que No Fue Escrito Por Pedro Pero Si Nos Podemos Dar Cuenta De Muchas Situaciones En Las Cuales Pedro Estaba Con Mucho Pendiente Sabiendo Que Pronto Iba A Morir Al Igual Que Pablo Estando Viejo Y sabiendo Que Ya Pronto Iba A Morir Pues Estaban Muy Temerosos De Que Cosas Como Estas Fueran A Cambiar Toda La Ideología Y Todas Las Creencias De Los Cristianos Que Ya Estaban Conformados En Iglesias Si A Quien Envió Pablo Para Corregir Algunas Cosas En Una Iglesia Quien Fue Timoteo Fue Enviado Para Que Corrigiera Porque No pudo No pudo Corregir Algunas Cosas Entonces Después Fue Enviado Tito Y Si Se Pudo Arreglar La Situación Pero Así Como Está Esto Lamentablemente Repito Que Vemos Que Sucede En Nuestros Días En La Página 433 Nos Dice Algo Importante El Peligro Que Se Presentaba A Las Iglesias Era El Que Levantaban La Duda Y El Error Origin Por La Falta De Enseñanza De Aquellos Que Profesaban Ser Los Dirigentes Por Eso Yo Si Escucho Y Oía También No Una Sino En Varias Ocasiones Como El Pastor Tiene Una Inquietud Muy Grande Que Haya Más Líderes Aquí Que Los Líderes Mismos Se Preparen Para Conformar Más Líderes Para Darle Forma Más Líderes En Cuando Nosotros Empezamos A Servir Fuimos Capacitados Por Pastores Había Diferentes Ministerios Bueno Nos Pidieron Colaborar En Uno Pero No Nos Pusieron A Ya Trabajar Con Las Personas Antes Fuimos Instruidos No Solamente En La Palabra De Dios Sino En Como En Todo Lugar Existen Ciertas Reglas Ciertas Condiciones Para Poder Hacer Las Cosas Entonces Primero Se Hace Eso En Una Iglesia No Porque Como decía El pastor Que alguien Llegue Y diga Oye Es que Yo sé Tantas Cosas Y yo Le puedo Ayudar Yo puedo Hacer Esto Y esto Y esto No 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 Hay que Probar Si en verdad Es gente Que busca De Dios O Siente Que solo Busca Lucimiento Personal Dice Que habría Falsos Maestros Que Introducirían Incubiertamente Herejías Destructoras Y aún Negarán Al Señor Que los Rescató La naturaleza De este Alejamiento De la Norma De fe No se Define Completamente Parece Que incluía Una Negación De la Redención Y Señoría De Cristo Añadiendo Un Completo Abandono De todas Las Normas Morales Y una Descarada Confianza En sí Mismo Que acompaña Siempre A la Ignorancia Espiritual Porque alguien Puede llegar Y Saben Decir Que sabe Mucho De la Biblia Y empezar A hablar Pero Sabemos Que para Interpretar La Biblia No solamente De acuerdo Al entendimiento Personal Hay ciertas Cosas Que ir Aprendiendo Para poder Interpretar Correctamente Como dice El pastor Hay que revisar El marco Socio-histórico Como aquí Lo hace Siempre Al principio Hay que Revisar Las condiciones Sociales Que hubo En ese Tiempo Y el saber Por qué Se escribieron Esas cosas No solamente Que alguien Venga Y que muestre Como ahora Muchos Que hablan Dicen Una palabra Light En que muestran Que pues Dios Es amor Y todo va a estar Bien Y no es así Porque en la palabra Mínima dice Que en el mundo Tendremos Aflicciones Y no es Dicen vulgarmente Todo color de rosa Pero si Los que hemos pasado Por situaciones Muy difíciles Sabemos que Cuando Dios Está con nosotros En nosotros Le buscamos El Espíritu de Dios Nos reconforta Y nos levanta No nos deja tirados No nos deja tirados Al contrario Encontramos Esa Esa fuerza Para poder Seguir adelante Solamente Estando En la búsqueda Del Señor A veces Yo me hago Preguntas En dos años Dos hermanos Dos cuñadas Quedaron viudas Una Porque su esposo Murió Cuando empezó La pandemia Del COVID Y el otro Ayer cumplió Dos años De fallecido Yo digo ¿Por qué suceden Ciertas cosas? ¿Sí? Y Cuando nos pasó Lo de nuestro hijo También decíamos ¿Por qué Suceden Estas cosas Si somos gente Que busca de Dios? Mis cuñadas Son gente Que busca de Dios Todos los días Todos los días Siempre están buscando De Dios Pero Sabemos que Dios Es soberano Su voluntad Nadie la puede Contradecir Él Hace las cosas Pero todo Es cierto Todo Tiene Un motivo Que nos lleva Al final de cuentas Por muy dolorosas Que sean Nuestras situaciones A salir Siempre adelante A ir siempre Para allá Alguien nos enseñó Una situación Gráfica Se mira La vida del cristiano No es como La vida de muchos Porque la vida Del cristiano Va siempre En ascenso Si caes El Espíritu Santo Te ayuda Y vas para arriba Otra vez Y cada vez Cada caída Te va a ayudar Para ir siempre Más arriba Siempre Ese es el camino De un cristiano Aunque caiga Se levanta Se levanta Y sigue adelante Porque de los demás No Cuando Fue lo nuestro Un sobrino En ese tiempo Era predicador Fue a Filipinas A predicar Y cuando regresó Dijo No saben Cuando yo iba Pues que voy a hablar Que le voy a decir Y dice Y solamente De seguir Seguir adelante Entonces A veces Si Vienen los Cuestionamientos Acerca del Por qué Nos suceden Ciertas cosas Por qué Estamos en Determinado lugar Por qué Llegamos a Vivir Cosas conflictivas Pero la esperanza En el Señor Siempre es Lo mejor Y Sobre todo En esos momentos Son tiempos En los que Debemos de buscar Con más insistencia Al Señor En la página También 433 Nos dice Ahí abajo En cuanto al Contenido Así como El tema Central De la Primera De Pedro Fue Sufrimiento El de la Segunda De Pedro Es conocimiento Que es lo que Quiere Si los que Estaban en el Error Magnificaban su Conocimiento Como base De su Superioridad Pedro Quiso demostrar Que la Respuesta Al falso Saber Es el Verdadero Conocimiento Las palabras Conocer Y conocimiento Aparecen 16 veces 6 de las cuales Se refieren Al conocimiento De Cristo La repetición De este tema Unifica la epístola Y sirve De guía En el Desarrollo De su Pensamiento Entonces ¿Cuál es la Intención Primordial Y que siempre Está Insistiendo Pedro ¿Qué es necesario Hacer Para no ser Víctimas De esos Falsos maestros ¿Qué es necesario Hacer? Conocer Cada día Buscar Conocer Lo que es la Palabra De Dios Hemos escuchado De parte De nuestros Pastores No es necesario Ponernos a leer Y a leer 10, 20 capítulos Diarios Con uno Durante un Tiempo Yo le decía A mi esposa Nos pusimos Por norma 10 capítulos Diarios Y ahora le digo ¿Y qué aprendimos De esos 10 capítulos Diarios? Casi nada Que eran Muchas cosas Que te estábamos Leí, leí, leí Pero le digo Mira Vamos a hacerlo Como ahora Aquí lo estamos Haciendo Un capítulo Diario Y estamos Aprendiendo más Se nos quedan Mejor Las cosas No solamente Es Porque vamos A caer En lo de la Iglesia Tradicional Los rezos ¿Qué son? Repeticiones Y repeticiones Y yo les Decía Quizá algunos Mexicanos Sepan la Letra del Himno Nacional Mexicano ¿Y saben Cómo Dicen Las primeras Líneas? Dicen Mexicanos ¿Qué más? ¿Pero saben Por qué Les decían En ese tiempo? Porque eran Tiempos de guerra México Estaba en Tiempos de guerra Con invasión Norteamericana Con invasión Francesa ¿Y qué sigue? Al sonoro Rugir del cañón Que eran las armas Que se usaban En ese tiempo ¿No? ¿Y qué más dice? El acero A prestadil El bridón O sea ¿Con qué peleaban En ese tiempo? Con espadas Es el acero Y el bridón Es un caballo Que eran Que se movían Durante Las batallas De aquellos tiempos ¿No? Entonces Les repito A veces Leemos Y leemos Pero no sabemos El significado De esas palabras Y es lo mismo Escuchaba He escuchado Por Varios días Decía a un hermano Que ahora ya no No estoy trabajando Tanto Porque Mi hijo Ahora ya Está más enfocado En la cuestión Administrativa De la compañía Que Donde él empezó A trabajar Ahora ya Es más Administrativo Le digo Él sí Pero yo no Porque yo Ahora yo no trabajo Esta semana No he trabajado Y Y este Y me toca Escuchar Todas las mañanas Mi esposa Tiene un Devocional De una Una mujer Cristiana Y hace Tiempo Hubo una serie Acerca de lo que Es el Padre Nuestro Y todos los días Por día Solo era Una línea Del Padre Nuestro Y en todo el comentario Le digo Cuánta falta Nos hace Estar revisando Con calma Y en muchas ocasiones Línea por línea Lo que es La palabra De Dios Pero bueno ¿Qué le hacemos? Entonces En la primera parte De esta carta Dice ahí En la página 434 Discute la naturaleza Del verdadero Conocimiento Proporcionado Como un don De Dios Por medio De su poder Y por medio De sus promesas Esto hace Que el creyente Sea participante De la divina naturaleza Y el consiguiente Con el crecimiento Lo prepara Para una más Completa experiencia Del reino celestial Que debe venir La base De este conocimiento Ha de encontrarse En el testimonio Personal De aquellos Que conocen Por medio De la participación Y dirección Del Espíritu Santo Yo también Comenté una ocasión Que esto Tiene mucho De verdad Porque Yo tengo Dos licenciaturas Que estudié En México O sea Dos carreras Profesionales Pero siempre He dicho Quien sabe Más de la Biblia Es mi esposa Ya no estudió Ni la high school Pero ya conoce Más que yo Porque ella lee Mucho más Que yo Yo a veces Digo el pretexto Es que yo trabajo Pero debo De hacer tiempo Ahora Si lo estoy Haciendo Con más Frecuencia Pero Es cierto Hay que conocer Más a fondo La segunda sección De esta carta Es una denuncia Profética De los que Aman el error De cuya llegada Se proviene Se previene A la iglesia Sus divisivos Errores Tienen en común La negación Del Señor Y del trabajo Del Redentor De Cristo Y vienen Acompañados De la actitud Moral Es como Lo que ahora Se dice La predicación La palabra Light Que te la muestran Muy suavecito Y que te va a llevar Siempre a estar Bien A tener Prosperidad Y tener Lo suficiente Para tener Una vida Agradable Y con muchos Lujos Y no sé qué Pero esa no es La verdad Se cita El precedente Histórico Para demostrar Cómo Dios Ha juzgado Tales perversiones En el pasado Y el lenguaje Pictórico Que encontramos Desde el Capítulo 2 Versículo 10 Hasta el 19 Describe Sus actividades Y sus falsas Premisas Su condenación Final es Que más les valiera No haber conocido El camino De la justicia Que después De haberlo conocido Abandonarlo Y ella nos recuerda Las palabras Del Señor Jesús Respecto a Judas Bueno le fuera Al tal hombre No haber nacido Todos sabemos El final de Judas Y entonces Aquí nosotros Podemos revisar Estas Las divisiones Que Se han Cómo están Divididas La La carta De Pedro Y si vamos Al bosquejo Que nos dice Antes Antes Perdón Dice que el presente Presidente del pasado Demuestra que no persiste Una incambiable Uniformidad En la naturaleza Y que ha ocurrido Catastróficos Juicios Hacia los que no Han obedecido La palabra De Dios De semejante manera El día del Señor Vendrá como ladrón En la noche La misma frasiología Usada por Pablo En Primera De Salonicense Cinco dos Y la consiguiente Disolución Del orden Actual Apresurará La llegada De nuevos cielos Y nueva tierra De los cuales Mora la justicia ¿Por qué Le hace esta Usa esta frase Pedro? Porque algunos Ya estaban Como poniendo En tela de duda La segunda Venida de Jesucristo Porque ellos Estaban diciendo Bueno Pues si ya estamos En los últimos tiempos Y como está El mundo En ese tiempo Crean que Ya era el final Pero ¿Qué dijo Jesús Mismo Cuando le preguntaron ¿Cuándo iba a regresar? ¿Qué dijo Él? Ni yo mismo lo sé Eso solamente lo sabe Mi Padre Entonces Nadie Nadie Y actualmente Hay gente que sí Lo sigue O lo cuestiona ¿No? De cómo este Cómo no No se ha llegado Ese tiempo Y Bueno Yo conocí una persona Que decía No es que La venida del Señor Se está tardando Podemos decir Muchos eso Pero solamente Dios sabe El momento En la evaluación Nos dice que La principal Contribución De esta carta A la enseñanza Del Nuevo Testamento La constituye En su declaración Cerca de las Escrituras Entendiendo Primero esto Que ninguna profecía De las Escrituras De interpretación Privada Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Entonces Aquí Pues ojalá Podamos entender Que La Interpretación De la palabra No es una situación De cada uno Esa interpretación ¿Quién la va a dar? El Espíritu Santo Es que va Ungir a los pastores Para que digan La verdad Porque hay algunos Que no dicen La verdad Dicen Lo que ellos Consideran Pero no Se apegan Lo suficientemente A lo que es La palabra La palabra De Dios Entonces Es cierto Que nos dice Algo Un comentario A Dios Le complace Que haya diversidad De puntos de vista Él nos hizo Diferentes A cada uno Pero el desarrollo De creencias básicas Sobre Dios No es parte De las opciones Individuales Porque solamente Hay un Dios Y todos Hacia ahí Hacia él Nos debemos De enfocar Hay un núcleo De verdad Revelada Sobre Dios Y sus obras En la historia Humana Que no es Negociable Para mí El punto Que más Se ha Discutido De las dos teorías El de la creación Y el de la Evolución Pero sabemos Nosotros Cuando se les Ha cuestionado A científicos Bueno Si tú dices Que en muchas Situaciones Por ejemplo Que el hombre Es una evolución Del chimpancé O del mono Bueno Y que hay De todo lo demás De las Animales Quien los creó Cómo se formaron Hay algunos Que se han ido Cambiando Por cuestiones Climáticas O ambientales Pero eso No quiere decir Que van a llegar A ser una nueva Especie Son de A veces De formaciones Pero no es Una nueva Especie Así es de que Bueno Pues yo creo Que lo más Importante Es saber que Hay un solo Dios Hay una sola Fuente De la revelación De su palabra Que es La Biblia Es la Biblia Hay una sola fe Un solo bautizo Una sola Santa cena Un solo salvador Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Y por esto Cuando sucede Así Todos creemos De esta manera Las reuniones Cristianas Como Las de esta Congregación No son un Organismo vivo Porque nos vamos A encargar De enjuiciar O de criticar No Sino de seguir La palabra De Dios Y esto Nos ayuda A que Pues aunque A veces No lo hacemos Tan así El buscar El bien El uno Con el otro Por lo menos En familia Es lo que se debe De hacer Y con los que Se conozcan O estén cerca También Tratar De hacerlo ¿Por qué? ¿Qué vamos a lograr Al acrecentar Nuestra fe Y esperanza Simplemente Saber Que la salvación Y la vida eterna Es nuestro final En una iglesia Donde se predica La sana doctrina Los líderes Trabajan Por la unidad De creencias De los congregantes Y por la unidad De propósito Y misión Esperemos Que todos Juntos Podamos Decir Que en nuestra iglesia Es así Que en nuestra iglesia Se predica La sana doctrina Y que aquí Lo único Que queremos Es seguir Las enseñanzas De nuestros pastores Seguir los caminos Que siguió Jesús Para un día Dice en su palabra Que somos coherederos Juntamente con Cristo Del reino De los cielos Entonces Pues para allá En caminar Nuestros pasos Ahora si vemos La carta De Judas Que está muy Muy pequeña Si abren su Biblia Nuevamente Así Un poco Rápido Nos dice En la primera Bueno Solo hay un capítulo No es en el primer capítulo Es el único Que nos dice Que nos dice ahí En Judas Nos dice Que Judas Siervo de Jesucristo Y hermano de Jacobo A los llamados Santificados En Dios Padre Y guardados En Jesucristo Misericordia Y paz Y amor O sean multiplicados El pecado Y castigo De los hombres Impíos Es lo que trata Enseguida Amados Por la gran solicitud Que tenía de escribirles Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido necesario Escribir Exhortándolos Que te contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez dada A los santos Santos En el sentido De su forma De ser No por considerar Una imagen Como ahora Se tiene El concepto Dice En el 4 Porque algunos Hombres Han entrado Encubiertamente Los que Desde antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que conviertan En libertinaje La gracia En su Dios Y niegan A Dios El único Verano Y ante el Señor Jesucristo Mas quiero Recordarles Que yo Que ya Ya que una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo Salvado al pueblo Sacándolo De Egipto Después Destruyó A los que No creyeron Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que Abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones Eternas Para el juicio Del gran día Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Vecinas Las cuales De la misma Manera Que aquellos Habiendo Fornicado E ido En pos De vicios Contra la Naturaleza Fueron Puestas Por ejemplo Sufriendo El castigo Del fuego Eterno No obstante De la misma Manera También Estos soñadores Mancillan La carne Rechazan La autoridad Y blasfeman De las potestades Superiores Pero cuando El arcángel Miguel Contendía Con el diablo Disputando Con él Por el cuerpo De Moisés No se atrevió A proferir Juicios De maldición Contra él Sino que dijo El Señor Te reprenda Pero estos Blasfeman De cuantas cosas No conocen Y en las que Por naturaleza Conocen Se corrompen Como animales Irracionales Hay de ellos Hay de ellos Porque han seguido El camino De Caín Y se lanzaron Por lucro En el error De Balam Y perecieron En la contradicción De Coré Estos Son manchas En vuestros Ágapes Que comiendo Impúdicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Nubes sin agua Llevados de acá Para allá Por los vientos Árboles Árboles Otoñales Sin fruto Los vientos Muertos Y desarraigados Y siguen Más cosas Acerca de Estas personas Que llegaban A las iglesias Solo buscando Su beneficio Si Se dan cuenta La mayor parte De la carta De segunda De Pedro Y Judas Son igual Son muy parecidas Se refieren A las mismas Situaciones Que se estaban viendo Pero no fue No fueron escritas Una como la copia De la otra Cada uno Por su parte Tenía esa Inquietud Ese temor De que la gente De su tiempo Se desviara Y se olvidara No tomaran en cuenta El gran sacrificio De Jesús En la En la cruz Para salvar De nuestros Nuestros pecados Ahí en su libro Si van Conmigo Nos dice En En la página 436 La relación Literaria Entre Judas Y segundo De Pedro Es un factor Importante En la determinación Del trasfondo No cabe duda Que las dos Eran epístolas Diferentes Y que sin embargo La similaridad De ocasión De pensamiento Y de vocabulario Que entre las dos Existen Difícilmente Se pueden considerar Accidentales Una comparación Del epístolo De Judas Con el capítulo Dos De Segunda De Pedro Convencerá A cualquier Actor Del texto Español O original Griego Que alguna Conexión Se produjo Entre ambos ¿Cuál fue Esa conexión? Pues la inquietud Que tenían Porque la gente No se desviara Estaban muy Preocupados Porque sabían Y ellos Mismos Estaban Viendo Tanta Herejía Que se estaba Introduciendo En las Iglesias Si Ahí en su Casa con Calma Revisan El capítulo Dos De la Segunda De Pedro Es muy Parecido A lo que Acabamos De leer Tienen Las mismas Inquietudes Pero Las dos Las dos Cartas Invitan A que el Cristiano Pelee Valientemente Por la Fe Por las Creencias Que ya Ya se Les habían Dado Aquí nos Dice que Se han Propuesto Cuatro Cuatro Situaciones Para revisar La similitud Entre estas Dos cartas La primera Ahí en la Página 437 Nos dice Que la Segunda De Pedro Y Judas No tienen Relación Entre sí Excepto Porque fueron Dirigidas A gente Que tenía Los mismos Problemas Esta Solución No explica Las minuciosas Similidades Verbales Muchos No ha dejado Contento Y algunos Siguen Discutiendo Acerca De que Cuál Es Fue Primera O cuál Se basó En la Otra Pero lo Importante Es de que Saber De que Estos Hombres De Dios Se preocuparon Porque La fe Siguiera Intacta Pura Sin mancha La Segunda Situación Que se propone Es que Segunda De Pedro Y Judas Son paráfrasis De alguna Fuente Común Esta Solución Es improbable Porque ambos Autores Eran capaces De ser Originales En el Contenido De epístolas Y admitir Una tercera Y desconocida Epístola No desplaza La conjunción Sino La aumenta ¿Por qué Razón? Si hubiera Una tercera Epístola De Pedro Seguramente Seguiría Insistiendo Sobre el Mismo Asunto ¿Verdad? La tercera Situación Que aquí Se maneja Nos dice Que la Segunda De Pedro Tomó Muchos De sus Datos De la De Judas Las Referencias Históricas De Judas Son más Exactas Y más Circunstanciales Y su Organización Es más Clara Parecerá Que la Epístola Más Grande Copió De la Pequeña En lugar De que La Pequeña Fueran Condensación De la Más Grande Y la Cuarta Consideración Nos dice Que Judas Se animó A escribir Su epístola Después De leerla De Pedro De Pedro Pero Pero la Bosquejó Independientemente Aunque Es más Corta Es la Epístola Más Corta Pero Tiene una Gran Importancia Ver Hacer Sentir Esa Preocupación Y Prevenir Advertir De esos Peligros Si vamos A la Página 438 En cuanto Al contenido De esta Carta Que ya Está Explicando Ya El Contenido General Dice Anuncia Que su Propósito Judas Anuncia Que su Propósito Era exhortar A sus Lectores A contender Ardientemente Por la Fe Que Ha sido Una vez Dada A los Santos Esta Necesidad Hizo Patente En la Emergencia Ocasionada Por la Infiltración Dentro De las Filas Cristianas De Hombres Que Convertían En libertinaje La Grasa De Nuestra Gracias De Nuestro Dios Y Niegan A Dios El Único Severano Y A nuestro Señor Jesucristo Entonces Pues ahora Vemos Cómo Hay Situaciones Sí ¿Sabían Ustedes Que Hay Una Iglesia Que se Ha Convertido En Toda Una Creencia Que Toman Como Como Su Dios Digo Armando Maradona El Futbolista En México Hay Iglesias Acabo De Leer Que Hace Una Semana Un poquito Más Una Pareja Se casó En Esa Iglesia Y Eso Qué Sentido Tiene Existir Con Una Persona Pues que Sabemos Que Y su Final No Fue Tan Agradable En En Todos Los Vicios Y Todas Las Situaciones Y Que Aún Así Pues Hay Gente Que Lo Ha Convertido En Su Ídolo Una Idolatría Referente A ese Personaje Y Pues Hasta Existe Este Tipo De Situaciones Entonces Son Consideraciones Que La Verdad A mí Si Me Mueven Y Veo Cómo Es Posible En Pleno Siglo 21 Nos Sigamos Dejando Engañar Por Ese Tipo De Personas Pero Claro Pues Son Son Cosas Que Pues No Sabemos Yo No Entiendo Ni El Por Qué Hay Gente Que Se Preste O Siga Este Tipo De Cosas Esta Carta Va Dirigida A Los Judíos Y A Todo Creyente En Todo Lugar Es Breve Es Cierto Pero Con Un Fuerte Carácter Polémico O sea Que Estaba Él Atacando Fuerte A las Herejías Que Se Estaban Infiltrando En Ese Tiempo Él Revela En El Autor Un Ánimo Resuelto De Hacer Frente A Algunos Hombres Indeseables Que Permitían Filtraciones De Enseñanzas Contrarias Al Evangelio Cosas Que Empezaban A Dañar Al Interior De Las Iglesias Esta Carta Tiene Según Los Comentarios Una Dureza Del Lenguaje Porque No Está Como Suavizando Las Cosas Está Diciéndolas De Manera Directa Y Como Enojada El Autor ¿No? Viendo Todo Lo Que Se Estaba Infiltrando Y Que La Gente Lo Estaba Permitiendo Y Hacia Dónde Se Estaban Yendo A Una Creencia Desviada Una Creencia Incorrecta Fuera De Lo Que Es La Palabra De Dios Dice Que La Dureza Del Lenguaje Usado Revela La Preocupación De Judas Por Advertir De Confusión Espiritual Y Relajación Moral A La Que Podrían Llevar Las Enseñanzas De Falsos Maestros Personas Que Se Decían Cristianos Pero Personas De Las Mimas Iglesias Que Solo Buscaban Reconocimiento De Su Persona Queriendo Sacar Aprovecho Para Ellos Mismos Judas Los Acusa De Negar A Dios Como Único Soberano Y A Jesucristo Los Acusa De Rechazar La Autoridad Y Blasfemar De Potestades Superiores De Causar Divisiones Y De No Tener El Espíritu Santo Y Como Leímos Aunque Sea Poquito Judas Para Ver Cómo Era Su Lucha Valiente Esforzada Está Citando Personajes Del Antiguo Testamento Y Situaciones Que Se Vieron Para Ver En Qué Terminaron Su Rebeldía En Qué Terminó Sodoma Y Gomorra Siendo Destruido En Qué Terminaron Algunos Otros La Vida De Algunos Otros Personajes En La Ruina Algunos Murieron De Forma Muy Cruel Su Final Fue Muy Cruel Y Aquí A mí Me ha Tocado Ver El Final De Algunas Personas Yo Digo Por Qué Llegan A Ese Final Un Final Que A mí Me Llamó Mucho La Atención El De Mi Abuela Paterna Ella Era más Alta Que Yo Pesaba 120 Kilos Y Cuando Murió Era Muy Pequeña Y No Pesaba Ni 60 Kilos De Qué Murió Yo Nunca Lo Supe Pero Algo Que Me Llamó La Atención Cuando Ella Murió La Velaron Pero Su Recámara Quedó Impregnada De un olor Fétido Un olor Desagradable Que Después De un Año Persistía Le Digo Por Qué Razón Se Hagan Este Tipo De Cosas O Qué Fue Lo Que Ella Vivió Cuando Fue Joven Y Que La Llevó A Estas A Este Final Pues Mis Tías Dueñas De La Casa Mejor La Vendieron Nunca Pudieron Erradicar Ese Olor Digo Bueno Solo Dios Sabe Pero Al menos Yo siempre Digo Es mejor Estar bien Delante De Dios El final El final El final Va Llegar Tarde Que Temprano A cada Uno No Va Llegar No Somos Eternos Y Menos Somos Perfectos Pero Bueno Pues que Sea De Manera Agradable En Nuestra Vida Que Sea Cosa Que Agrade Al Señor Entonces Estas Son Muchas De Las Cosas Por Último Si Vemos Ahí En La Página 441 Nos Dice Que Esta Epístola Demuestra Que En El Tiempo En Que Se Escribió Y Que Con Toda Seguridad No Fue Después Del 85 Después De Cristo Existía Ya Un Cuerpo Reconocido De Creencias Designadas Con El Nombre De Cristianismo Formular Doctrinas Exige Un Proceso Lento Y La Historia Del Cristianismo En Los Diecinueve Siglos De La Historia Del Surgimiento Y La Declinación De Patrones Doctrinales Con Características Que Alguna Vez Fueron Exageradas Otra Vez Otras Fueron Erróneas Pero Todas Ellas Pertenecieron A La Corriente General De Pensamiento Que Se Reconoce Como Cristian Cuántos Años Yo Escuchaba El Pastor Hace Cuántos Años Que Fueron En El Primer Grupo Que Buscó De Dios Que Siguió A Jesucristo Y Que Recibió El Nombre De Cristiano En Antioquía Hace Ya Casi Dos Mil Años Y Hasta La Hora Y Si Escuchaba El Pastor En Ese Tiempo Cuántos Fueron Los Primeros Que Fueron Llamados Cristianos Cuántos Estaban Congregados Setenta O 120 Y Ahora Dice Dijo El Pastor Somos Millones Si es Cierto Somos Millones De Personas En Esta Tierra A Las Cuales Se Nos Llama Cristianos Pero Pero hay Una Hay Hay algo Que A mí Siempre Me Inquieta Yo no Digo Que soy Perfecto Pero Busco La Manera De Hacer Las Cosas Que Agradan Al Señor Yo Digo Conozco Muchas Personas Que Se Dicen O Se Llaman Cristianos Pero No Hacen La Voluntad Y Dicen La Palabra Dios Que La Fe Sin Obras No Sirve No Ayuda Entonces A qué Nos Mueve O qué Es lo Que Nos Mueve Yo Le Digo Comentamos Con Mi Esposa Escuchar A Personas Cristianas Entre Comillas De Años De Ser Cristianos De Estar En Una Iglesia Pero Que Aún Conservan Lo Que Es La Soberbia El Orgullo La Vanidad A A veces La Maldad Por qué Razón Yo creo que Es tiempo De que Cada Uno Revisemos Dice Ya casi Al final De esa Página Alguna Concesión Debe Hacerse A la Humana Ignorancia Y a Limitaciones Materiales Y Espirituales Porque Ahora Vemos Por Espejo Oscuramente Y Conocemos En Parte Y En Parte Profetizamos Sin Embargo En Estas Epístolas Que Se Escribieron Cuando El Error Prevalecía Y Cuando La Controversia Comenzaba Hay una Manifiesta Insistencia Sobre El Modelo De Las Sanas Palabras Y Judas Habla Decididamente De La Fe Una Vez Para Siempre Dada A Los Santos Que Tiene Que Ser Conservada Como Regla Inviolable Es El Método Adecuado Para Tratar A Los Que Se Han Desviado De Esta Regla También Lo Da Judas En Ninguna Parte Recomienda El Nuevo Testamento La Persecución O La Quema De Los Herejes En La Pira En Las Llamas En El Fuego Los Herejes Señalan Sus Propios Límites Estos Dice Judas Son Los Que Causan Divisiones Y Cuando La Iglesia Los Descubre Que Hacen Los Aleja O Hace Que Se Vayan De Ahí La Epístola Aconseja Más Bien La Misericordia Y El Esfuerzo De Rescatar A Los Que Han Sido Engañados Y Extraviados Sin Que Por Eso Se Demuestre Tolerancia Hacia Las Herejías Mismas Dice Dios Ama La Persona No Al Pecado Si Dios Ama Al Pecador Pero Si Él Se Busca Dios Y Se Acerca Puede Alejarse Del Pecado Nos Podemos Alejar Del Pecado Día Con Día Solamente Tendremos Que Buscar A Dios Una De Las Más Grandes Bendiciones Del Nuevo Testamento Se Encuentra En El Final De Esta Carta Su Énfasis En El Señorío De Cristo Y En Su Capacidad Para Librar A Sus Siervos De Caer En El Error Es Notablemente Apropiada Por El Tema Que Desarrolla Judas Entonces Que Nos Toca A Nosotros Buscar Conocer Cada Día Más A Jesús Conocer Sus Mandamientos Porque Esto Bueno Ya Lo He Dicho Yo Lo Aprendí Hace Tiempo Un Pastor Nos Dijo ¿Quieres Conocer Las Promesas De Dios Están Escritas En La Biblia Como De Que No Y Pero No Solamente Leas La Frase Las Palabras Que Encierran Tal Promesa Lee El Contexto Lee Lo Que Dice Antes Y Lo Que Dice Después Porque Hay un Condicionante Siempre Para Recibir Las Bendiciones Del Señor Y Me Dijo En Este Tiempo Y Yo Lo Sigo Aplicando A A Mi Vida Diaria ¿Cuál Es La Principal Condicionante Para Recibir Las Bendiciones La Fidelidad La Obediencia Y Solo Podemos Ser Así Si Todos Los Días Buscamos De Él Lo Hacía Un Pastor Ahora Tal Vez Te Lleve Cinco Minutos Lleve Diez O A lo mejor Un minuto O dos Por lo importante Que te muestres Cada día Delante Del Señor Y el Señor Nos quiere Con un corazón Limpio Pero ¿Cómo Podemos Tenerlo Ese Corazón Limpio Buscándole Siguiendo Sus caminos Siendo Fiel Y Obediente Porque Muchos Queremos El cumplimiento De las Promesas Y a veces Hasta Nos enojamos Cuando No llegan Pero Tengamos Precaución Yo digo Ahora De las Estas Herejías Leía Como En Michoacán El Congreso Del Estado No aprobó La ley Sobre el aborto Dice Es cierto Los grupos Estaban Protestando Contra Estas Cosas Es que Un bebé Cuando ya está Engendrado En el vientre De la madre Ya es un ser Vivo Y no tenemos Por qué Quitarle La vida No somos Quien Solo Dios Dios nos da La vida Y lo dice En su palabra Dios da Y Dios Quita No tengamos Precaución Estemos Con Oídos Alertas Muy alertas Porque Luego Llegan Gente Que es Nociva Y hay que Estar Alertas O a veces Durante Un tiempo Nosotros Teníamos Células De Mi esposa De mujer Yo de hombre Y después Ya de matrimonios Y eso Si nos recomendaban Siempre Estén Atentos A quienes Llegan Pero sobre todo Cuáles son Las ideas Que llevan Y ustedes Corrijan No dejen Que esas ideas Falsas Proliferen Que siempre Todo lo que se Diga Este apegado La palabra De Dios Una ocasión Llegó Una Psicóloga Amiga De mi esposa Nos enviaba Cada caso A la casa Para que Y le digo Y porque ella Como psicóloga No lo trataba Es que ya Ella como psicóloga No podía Aplicar Lo que es la palabra De Dios Pero ustedes Sí Bueno Pero Bueno Si es lo que Dios quiere que hagamos Lo vamos a Intentar Pero no depende De nosotros Depende También De la otra Persona Que lo acepta Y de verdad Veíamos Cada Herejía Cada Cosas Tan Falsas Que llevaban Y que seguimos Viendo Como los Los que Les gusta Sobre todo Las adicciones Y las Desviaciones Sexuales Y todo eso Siempre buscan Una justificación Pero hay Pero hay que Siempre Tomar La palabra De Dios Y decir Mira Dios No acepta Esto Y aquí Está en su Palabra El porqué Entonces Hay que estar Atentos Pero sobre todo Hay que seguir Buscando Día con día De la palabra Del Señor Espero El pastor Me pidió Si podíamos Abarcar Las otras Cartas Pero Cuestión de tiempo Dije Si es algo Complicado Porque Falta Una, Dos y tres De Juan Y luego Apocalipsis Entonces Suponía que Hoy pudiéramos Terminar Esta parte De las epístolas Para ya ver El apocalipsis Pero Dije Pastor Voy a hacer Pero A veces Siempre me dice Mi esposa No te extiendas Tanto Pues es que a veces No es de que Me quiere extender Son situaciones Que se van dando A través de esto Que ya Está preparado Todo Y la secuencia Y todo Pero a veces El tiempo Se va Y se va Así es de que Hermanos Pues yo Lo único Es una invitación A que busquemos Día con día A que seamos Lo que el pastor Dijo Por lo menos Con nuestra esposa O con alguien Algún vecino Algún amigo Algún familiar Esos compañeros De ministerio Que tengamos siempre Alguien con quien Compartir Que busquemos Alguien con quien Nosotros le podamos Dar algo De lo que es La palabra de Dios Porque si revisamos Todo lo que Dios Nos ha dado Es muchísimo De verdad Es muchísimo Es cierto Que estamos En el país Donde fluye Lleche y miel Pero a veces Lo echamos a perder A veces Echamos a perder Nuestra instancia En el lugar Con todas las cosas Que La gente Cada uno Va haciendo Entonces Solamente Está en cada uno De nosotros Alcanzar La salvación Y la vida eterna Que nuestra fe No decaiga Sino que crezca Día con día Amén Dele fuerte El aplauso Al señor